En los días intensos de verano presentados en la región, la Expo realizó un concurso donde participaron las instituciones educativas de la ciudad, que consistía en ahorrar la mayor cantidad de agua reflejada en la factura. El primer lugar fue para la institución educativa La Salle, el segundo para Col Fernández y el tercer puesto para Nuestra Señora de Fátima. Hoy se hizo entrega del computador portátil en la institución educativa Colegio Francisco Fernández de Contreras. El Col Fernández fue el ganador de este premio, un computador portátil para la institución educativa. Gracias a esta campaña que hicimos, la empresa de servicios públicos Expo S.A. se llevó este computador y los estudiantes de verdad que entendieron el mensaje sobre la importancia del uso racional del agua durante estos meses del fenómeno del niño. Muy contento porque todos los premios y más un portátil que nos acaba de entregar este Expo, pues muy satisfecho por este obsequio. ¿Qué tan importante es lograr que las instituciones no solamente trabajen en la parte académica, sino el trabajo con las comunidades que están necesitando? Creo que este premio es muy merecedor para nuestro colegio porque venimos trabajando en la sensibilización de los estudiantes del ahorro del agua acá en la institución. Para eso hay varias estrategias. Una de las estrategias es que el equipo de mantenimiento, que también quiero darles las gracias al de mantenimiento, pues está revisando todo lo que es las cisternas, toda la tubería para que no haya fuga de agua. Y el otro hecho importante, trascendental en la institución, es la participación de los estudiantes nuestros en el cabildo que se realizó en Ocaña para el cuidado del río Tejo y el río Olgodonal y del agua. Eso crea una conciencia ambiental y de cuidado hasta a este líquido tan precioso. Los otros computadores portátiles para Colzallo y Colfátima se entregarán en la presente semana.